Hablan, dicen, dicen, hablan, dicen, repiten, aburren, iluminan, aburren, mienten, esclarecen, mienten. Voces, las voces de la semana. Voces. Las voces de la semana. De parásitos que viven de la renta extraordinaria de la tierra que es de todos. Que tienen unas propiedades de extensiones faraónicas únicamente como producto de una serie de genocidios y latrocinios de la historia argentina. Y que son un elemento de atraso y de dependencia para nuestro país. Con el que si no barremos definitivamente, nunca vamos a poder tener niveles de dignidad adecuados para una vida normal. Ahí el que escuchamos era Juan Grabois, que se ha transformado como en el joker de la gente del campo. En el preferido esta semana, después de este comentario Alfredo de Angelis, que antes necesitaba a favor el año pasado de las retenciones. Porque bueno, porque eran necesarias, porque el Estado estaba ojeriado, porque había un problema fiscal. Ahora dice que son una locura. Bueno, lo agarró ahí de enemigo público y entraron en discusión. Pero rescatamos este audio porque se ha caracterizado en el último tiempo, Grabois, por poner en palabras lo que muchos pensamos. En torno a un debate que la verdad que tomó un rumbo mejorado, que tiene que ver con la disputa por las retenciones, por las retenciones al agro. Y digo, tomó mejorado si uno lo compara con lo que había pasado en 2008. Donde, si querés, la medida aquella de la 125 había empujado, había cortado tan ancho y había incluido a todos en la misma bolsa. Que había empujado a todos a la misma vereda, a la vereda de enfrente. Por lo cual, esta medida que ahora tomó el gobierno de Alberto Fernández, que tuvo en cuenta esa cuestión, trabajó mejor la diferenciación y lo que logró es que gran parte de los pequeños y medianos productores, al tener retenciones segmentadas, no solo paguen o lo mismo o menos, sino que además no se plieguen a lo que fue este paro convocado por los grandes productores para esta semana. Un paro que pasó medio sin pena ni gloria entre la agenda mediática copada por el coronavirus y la poca convocatoria también, porque tuvo alguna repercusión, pero muy, muy, muy distante a lo que fue aquel 2008. Y creo que principalmente porque las bases de los productores, los pequeños productores, los medianos productores, que no tenían demasiada cuestión para argumentar por qué irían a un paro. De hecho, la Federación Agraria, que tiene una conducción más vinculada al PRO, a Cambiemos, terminó dando libertad de acción a sus afiliados. ¿Por qué? Porque no, como te digo, no había demasiado justificativo para acompañar al reclamo de los grandes productores, que sí tienen que poner un poquito más a partir de este aumento de las retenciones.